Durante el fin de semana, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, informa que se le dio detención a cinco personas por los delitos de maltrato familiar, amenazas, portación ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. Durante la operatividad llevada a cabo este fin de semana, los logros obtenidos se dan en la detención de cuatro personas por la Comisión Constitucional de Delitos, como también tenemos el cumplimiento a una orden de captura. De igual manera, tenemos 40 personas detenidas por diferentes faltas, a lo que es la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, como también se reporta el decomiso de droga. Tenemos una persona detenida, esto ocurrió a las 14.00 horas en el barrio del centro de la aldea La Joyada, mediante patrullaje comunitario, se le da detención a un ciudadano de 42 años de edad, hondureño, soltero, motorista, originario de Marcovia, se le detiene por maltrato familiar en perjuicio de su padre. Es así, pues también tenemos la detención de un ciudadano por tener orden de captura por el delito de amenazas. Esto ocurrió a las 09.40 horas, mediante trabajos de inspecciones y consulta al sistema NAMIS, en el retén policial de puesto de control de Pavana, se le da detención a un ciudadano de 25 años de edad, Unión Libre, originario de Choluteca, residente en el barrio Istoca de esta ciudad de Choluteca. Se le detiene por tener orden de captura por el delito de amenazas, en perjuicio de un atestivo protegido. Como también tenemos que a las 20.30 horas, mediante patrullaje de rutina en la calle principal de la aldea Limón del Triunfo, se le da detención a un ciudadano de 23 años de edad, hondureño, jornalero, soltero, originario del Triunfo, residente en la aldea Zoní, se le detiene por portación ilegal de armas de juego en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. A esta persona se le comisó una pistola, marca no elegible, calibre 9 milímetros, en el cual pues ya se hizo el debido procedimiento en cuanto a esta persona. Otra persona detenida por maltrato familiar, a las 20.20 horas en el barrio Las Vías del Pacífico, la aldea Mojará se detiene a un ciudadano de 26 años de edad, soltero, originario de Marcobra, residente en varios vías del Pacífico, aldea Mojará, se le detiene por suponer responsable del delito de maltrato familiar. Esto es lo más importante en cuanto a estas detenciones, pero hoy en horas de la madrugada se detiene a otros ciudadanos, otros ciudadanos de 29 años de edad, hondureños, originarios, en el barrio El Centro, del municipio de Conexión de Amarilla, se le detiene por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas. Se le han decomisado 24 voltorios plásticos conteniendo en su interior polvo blanco de supuesta cocaína, 17 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca, supuestamente marihuana. El motivo de la detención es por tráfico ilegal de drogas. Esto es lo más importante, lo ocurrido durante lo que fue el fin de semana. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde.